Miércoles de ceniza comienza lo que es la cuaresma, pero también comienzan los viernes de cuaresma. En esta ocasión le tocan a los barrios del barrio Santa María Reloteca y al barrio de Gichibere. Se adelanta, la serenata se realiza el jueves, porque anteriormente se llevaba a cabo el primer viernes en Catedral. Entonces se dejó de hacer, pero ya se tiene por costumbre que el miércoles se invita para la desocada y desgranada de Mazorca. En el barrio Santa María se invita para pelar la calabacita. En estos momentos se acaba de iniciar lo que es la desocada y desgranada de Mazorca. Como estás viendo, pues es una tradición netamente donde asisten nada más mujeres, en donde las chuanas de los diferentes barrios de Tehuantepec llegan con su gente a apoyar, en este caso, a la chuana del barrio Gichibere. Porque allí en Santa María ya tienen mayordomos, aquí lo hacen las chuanas. Ya va a empezar el juego de las muñecas, ya va a jugar el juego de la policía, precisamente para darle ese matiz un poquito chusco para que la tarde no sea muy rígida. Esto empieza alrededor de las 2 de la tarde y termina alrededor de las 5 de la tarde, en donde todos se divierten, todos apoyan y es el primer viernes de cuaresma. Gracias. 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 Gracias.